Soy empleada del mes, mis colegas Probusco y me adhiero a las reglas Ascendiendo haciendo tiempo las entregas Traguen mis hojas de cálculo perfectas Nunca tomo vacaciones ni me enfermo Mi bandeja de entrar es un desierto Y la capacitación no me nadieron Porque yo en los manuales soy el ejemplo Allí me el contador dominé como un niño La carol de recursos humanos se vencido En cada del mes los veo desde arriba Un aumento de 3 centavos al día